El Día Internacional del Libro es una conmemoración celebrada a nivel mundial con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho del autor. A nivel internacional es promulgado por la UNESCO, la cual lo hizo por primera vez en 1995. Se celebra cada 23 de abril desde 1996 en varios países. Esta fecha fue elegida como el Día Internacional del Libro, pues coincide con el fallecimiento de Miguel de Cervantes y William Shakespeare en la misma fecha, esto en el año de 1616. Con imágenes de José Vázquez, para Líder TV, César Cruz.